Ya casi se cumplen 30 años del estreno de Regreso al Futuro y es un buen momento para mirar atrás y comprobar cual de los inventos que aparecieron en la película se han hecho con el tiempo realidad. Vamos con el video. Número 1. Televisores con videollamada. En la película podemos ver como tienen teles planas gigantes mediante las cuales con una tarjeta se puede llamar, hablar y verse en video con otra persona. Actualmente existen las Smart TV que aparte de ser televisores tienen Wi-Fi que permite ver contenido de internet. Algunos modelos nuevos ya vienen provistos con una cámara para realizar este tipo de llamadas. Número 2. En regreso al Futuro 2. Todo el mundo llevaba gafas multiusos que servían de reloj para ver programas de televisión o contestar llamadas. Hoy en día existen inventos similares como las Google Glass o los Oculus Rift. Aunque es cierto que no se usan de manera masiva o convencional todavía, pero ya están en ello. Número 3. En 2011 Nike lanzó 1500 pares de zapatillas de edición limitada que emulaban a las que llevaba el personaje de Michael J. Fox en la película. Los beneficios de este excepcional lote fueron para la fundación de Michael para la investigación de enfermedad del Parkinson. Número 4. Cuando las tabletas aparecieron en la película, nadie podía imaginar que se convertirían en una tecnología tan popular en 2015. Las tabletas como el iPad son un medio más que está entre los ordenadores portátiles y los smartphones de alta gama. Número 5. La gorra que cambia de color con el sol. Existe y se vende, solo que es un objeto demasiado feo y no hace juego con nada. Pero que se fabrica es un hecho y no puede faltar aquel que tenga una para sentirse especial. Número 6. Cuando veíamos que pudieron hacer andar el DeLorean con basura orgánica, decíamos si claro. Era un poco ridícula la idea de pensar que un vehículo podía andar a base de basura. Aún así, hoy en día, muchos vehículos funcionan a base de biocombustible. Sabemos de autos que incluso funcionan con aceite usado de cocina. Obviamente también de electricidad y energía solar. Número 7. Las cerraduras con lector de guías digitales. De estas si hay en muchos lugares. Leer la guía digital es algo común y práctico en sistemas de seguridad. Incluso modelos de notebooks vienen con lector incorporado para que el usuario tenga la tranquilidad de que todo está protegido y solo puede ser accesado con él. Estos son los 7 inventos de volver al futuro hechos realidad. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas. Comenta. ¿Qué te ha parecido el video?